Cuando el criminal más buscado llega para recuperar lo que es suyo. ¡Todos en este pinche pueblo son ricos! ¡Porque se repartieron mi fortuna! Solo un hombre podrá detener el caos que se avecina. Esto es Entre Tú y Yo, Todoro. La Hora de Salvador Romero. Estreno exclusivo. Domingo 27. 9 PM México 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!